¡Ah! Estaba grabando. No me había dado cuenta. Ya que estamos, ¿de qué podría hablar yo ahora? Es que a veces siento que tengo la cabeza tan repleta de cosas que no consigo entender bien lo que hay dentro. Linda dice siempre que mi cerebro está completamente vacío. Y, la verdad, es como uno de esos pequeños cajones super llenos que al final hacen catapum y se sale todo fuera. Como ayer, por ejemplo. Vinieron al instituto los del equipo de The Talent a grabar. Y a mí me habría gustado, qué sé yo, improvisar un rap o hacer algo de origami o un truco de magia. Y al final nada. Mientras yo estaba pensando en qué podía hacer, resulta que ellos ya se habían ido. Tal vez tengas razón, Linda, y no centrar tus intereses es poco cool. A lo mejor podría hacer uno de esos test que hay en las revistas, los que te ayudan a saber cuál es tu camino. Y así, cuando lo haya descubierto, me concentraré solamente en eso. ¿Lo conseguiré? ¡Obvio!